4, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bésame, sabes que te estoy buscando Ven, bésame, si te nota que me estás mirando Bésame, sabes que te estoy buscando Ven, bésame, si te nota que me estás mirando Ven, bésame en la boca, que te vuelvo loca Entrégame tu cuerpo que a mí tanto me provoca Bésame en la boca, que te vuelvo loca Entrégame tu cuerpo que a mí tanto me provoca Bésame en la boca, que te vuelvo loca Entrégame tu cuerpo que a mí tanto me provoca Bésame en la boca, bésame en la boca Bésame Sabes que te estoy buscando Ven, bésame Se te nota que me estás mirando Bésame Sabes que te estoy buscando Ven, bésame Se te nota que me estás mirando Para estos tres, 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 tres Adri, music, music Bésame Sabes que te estoy buscando Ven, bésame Se te nota que me estás mirando Bésame Sabes que te estoy buscando Ven, bésame Se te nota que me estás mirando Ven, bésame la boca Que te vuelvo loca Entrégame tu cuerpo que a mí tanto me provoca Bésame la boca Que te vuelvo loca Entrégame tu cuerpo que a mí tanto me provoca Bésame la boca Que te vuelvo loca Entrégame tu cuerpo que a mí tanto me provoca Bésame la boca Bésame la boca Oh, ah, ah Bésame Sabes que te estoy buscando Ven, bésame Se te nota que me estás mirando Bésame Sabes que te estoy buscando Ven, bésame Si te nota que me estás mirando